Ok, ¿listo? Estoy lista para terminar esta vez. Pues en ese caso, creo que podemos tomar un descanso y visitar todas las atracciones. Tenemos que enfocarnos en el premio. Un premio misterioso si consigues fotos contigo y todas las mascotas. Te distraes cada año y nunca conseguimos fotos con la última. Ay, Gwen, estás hablando con alguien que puede convertirse en un alienígena muy veloz. Pues ser veloz no ayuda en las filas para las fotos. Pretzel Pig. Tengo hambre. Tairón, el T-Rex, Tex-Mex. Ciudad Sombrero. El Bifante. Jax. Solo nos falta Jax. ¿Qué es un Jax? ¿No leíste el panfleto de turistas de mascota? Es un adorable oso gigante. Oh, ¿estás bien? ¡Ah! Necesitamos una foto con Jax. Lo siento, niña, pero ya está tapado. ¿Y qué? ¿No lo puedes destapar? Oh, no. Es muy importante cubrir a Jax antes del atardecer. Así no cobrará vida y se comerá a todos. ¿En serio? Claro que no. Es lo que mi papá le dice a los turistas para que no se suban en él. ¡Qué pena, niños! El Omnitricks está codificado en el ADN de Ben, lo que impide que cualquier otra persona acceda a las cápsulas alienígenas. Pero, debido a que ambos son parientes de Ben... ¡Oh, soy grande y redondo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No lo creo! ¡Sí! ¿Qué? ¿En serio? ¿Insectoide? Otra oportunidad, ¿no? No hay tiempo para eso. Hay un mundo que salvar. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¿Cómo se llama ese alienígena? Mixer, brazo, fuego, diamante, ya se me ocurrirá. Más importante aún, ¿cómo vamos a detener a Anulación? Bueno, tengo una gran idea. ¿Ah, sí? Pero... ¡Tu cara está fuera de lugar! ¡Oye, Feo! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Para alguien con sal! ¡Ah! ¡Poder! ¡Supremo! ¡Ah! ¡Tu puntería! ¡Apeta! ¡Ah! ¡Eso no estuvo bien! No entiendo, ¿qué está pasando? El espacio-tiempo continuo sigue colapsando. Algo está mal, la línea de tiempo corrige el error por tiempo limitado. La verdad no te entendí, pero hay que llegar al Omnitrix antes de que Billy llegue aquí. ¿Así que Billy le disparó a Accelerate con un láser, abrió un portal y ahora está saltando a través de otras dimensiones? Sí, seguro tiene que ver con que Accelerate es súper rápido. Supongo. ¿Y por qué no se detiene cuando obtienes el Omnitrix? No sé, volvemos, peleamos por el Omnitrix, saltamos de nuevo en el portal, pero el pasado nunca vuelve a ser como era. ¡No importa quién tiene el Omnitrix! ¡Ah! ¡No importa quién tiene el Omnitrix! ¡Ese podría ser el problema! Ben, a lo mejor no debes tenerlo. ¿Cómo que se supone que no deba tenerlo? ¡Ay! Y no tú, ni tú. Estás bromeando, ¿verdad? Tú eres el Ben del futuro. Perdiste tu Omnitrix debido a que el Ben del pasado nunca lo consiguió. Lo consigues. Si el Ben del pasado lo encuentra, será como estaba. Es. ¿Y? ¡Ay! ¡Consigue el Omnitrix y dáselo al Ben del pasado! ¡Con atención, niño del futuro! ¡Es hora de calentar el ambiente! ¡Ay, no! ¡Que no sea fuego! ¡Fuego es una mala idea! Necesita usar uno diferente. Pero, ¿cómo le digo? ¡Por supuesto, el Echo! Con cuidado. Overflow. ¿Wen? Por favor, Ben, confía en mí. Debería confiar en ella. Solo esta vez. ¡El Grimorio! ¡Regrésamelo! Lo siento. Ese libro está vencido. Y ese sí es un chiste. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Leer es fundamental! ¡Lispus Owen Victo Anamizus! ¡Esta historia continuará, niños! Oigan, ¿sí vieron eso? El poder de una palabra escrita. ¡Oh, eso me recuerda! Iré por mi copia de las chicas Grimorio. ¡Esta historia, gente! ¡Esta historia! ¡Esta historia! ¡Esta historia! ¡Esta historia! ¡Edестis musicuchen! ¡Esta historia! Gracias por ver el video.